Y me encontré, un día voy a tomar un café en Hong Kong, yo había tenido el accidente en la pierna, era el peor momento, y fui a ver un acupunturista que era una posibilidad de sacar los dolores, y entro a un café en Hong Kong, la primera vez que iba a Hong Kong, fue tan hermoso, me siento y escucho, no soy de aquí en japonés, y la música funcional, y dije, no puede ser, es igual a la mía, o me la robaron o yo la robé, y no me entendía nadie, ni en inglés ni en nada, y era mi canción, ya había 22 versiones en japonés. ¿Y qué sentí en un momento? Y me senté, me puse a llorar, me di, deme otro café, le dije, me tomé un café doble, y dije, soy un idiota, sentí una gran felicidad y un gran dolor, dije, yo quiero compartirlo con mis amigos, esto no es para mí, qué sé yo, el Tano Pagliaro, Cafrún, el Tano Nozzi, qué sé yo, dije, parada, mis amigos, sentarme, qué hago yo, como un idiota solo, escuchando mi canción en japonés en Hong Kong, casi se me vino en contra, y después me puse contento, y me acordé de Cafrún. Anda por ahí el turco. Mi madre se bajó en el bar Truco, en Las Flores, por lo que sé, y me dice, hay un tipo de fenómeno que te canta, no soy de aquí, el Cafrún, el Tano Pico, lo escuchaba por primera vez en su vida, en la radio, en Las Flores, en el bar Truco, y me acordé del bar Truco, y dije, si el turco supiera, está en Hong Kong la canción, andaba en la China Roja, llegó la canción. Gracias. 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 Gracias.